... ... ... ¡Han Grantedoo! ¡Han Sejuey! ¡Hola bolas de esprepentos visuales! ¡No se les hace curio! ¡A la verga! ¿Qué chingados fue eso? ¡Se nos cayó el changano! ¡Ya nos agaró la policía! ¡Shh! ¡Cállese! Telmo, acompáñame carajo Chinga tu madre Cállese puta Ah, chinga, mira esa madre Un pinche alienígena Voy por las armas No, 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 no vayas a hacer ninguna pendejada Tal vez es vida inteligente Telmo, Telmo Los que sacan el láser, pendejo Nos va a agarrar la chuta A la chingada, pinche Telmo No mames, está impresionante esta cosa Es como de dioses o una chingadera Telmo, Telmo ¿Qué te pasa? ¿Por qué te trajiste esa mierda? No, 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 no No la toques, no Reneto Eh, ¿Quién eres tú? Reneto Soy Yuya Inakaka Y te he escogido como la persona Que le da ver la luz al mundo entero Que tomará desde la raíz Las razones por las cuales deje sega Tú y solo tú Podrás hacerlo bien Eh, ¿Quién eres tú? ¡Toma! Habla de esto como Solo tú lo sabes Eh ¿Quién eres tú? ¡La policía! Erizos, mis niños ¡Erizos! ¿Hace cuánto que no hablo de erizos? ¡Como un año! Bien Pues hoy voy a hablar de su erizo mayor Ustedes saben de cuál hablo Eh ¡Ese! ¡Sonic! Y hoy vamos con un juego muy especial ¡Sonic Adventure! ¡Así es! El gran salto de Sonic al 3D Después de cagarla como tres veces Y casi matar a un programador ¡Pero lo lograron! Lanzado en 1998 Para el mero Dreamcast Y con un port para la Gamecube y PC en 2003 Dirigido por Takashi Izuka El cual conozcan por... Eh... Eh... Ney, no lo conocen Y producido por el señor Yuji Naka Esos jalaboles de SEGA no me dejaban en paz con su putra eriza azul de... ¿Qué es esta mierda esta? ¡Buenísima! ¡SEGA 32X molido! ¡Sí! ¡Uf, papá! El mero SEGA 32X, loco Oh... Mejor que la pasta base... ¡La policía! ¡Aaaaaaah! En este caso hablaré de la versión de Gamecube Ya que pues es la que poseo Que tal vez conozcan por tener un anuncio de Sonic X ¡Aaahí! Y no voy a hablar de Sonic X porque se me derramaría la bilis ¡No hagamos la cosa larga! ¡Pero ya lo extendiste! El juego trata sobre un extraño ser medio alienígena Medio acuático Medio conejo Medio hielo loco de Coca-Cola Que caen en la ciudad de los Sims Y Sonic debe hacer... ¡Lan lan 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 lan! Y juntar a sus amiguis porque parece que Eggman tiene algo que ver ¡Así de sencillo! Si no fuera porque se les ocurrió darle trasfondo bien complicado todo esto Y que los indios Cherokis y que un primo mío se traiga una esmeralda Y la vayan a la varga ¡Los putos equidnas tienen cuatro penes! ¡Cuatro putos penes! ¿Qué? Este es un problema que tengo con la historia Intenta ser muy complicada cuando en realidad no debería serlo Digo, sí, está bien Quieren expandir el universo del personaje Y lo que quieran ¡Pero así! ¿Por qué no mejor que el hielo loco fuera un alienígena Que se alimentara de las esmeraldas Chaos O alguna mamada más sencilla y ya? ¡Claro! Pueden meterle otra cosita por aquí o por allá Para meter un poquín de trasfondo Pero no tanta pendejada Y menos con esta tonalidad tan... Tan... ¡Eh! ¡Carajo! Al final lo que más vamos a recordar es que... ¡Ah, da, 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 da! Y que te tumban del avioncito dos veces No pudieron ser más sutiles o qué Además, todo este ambiente que quieren poner con la historia en definitiva No concuerda con estos escenarios O que cada que derrotas un enemigo deje un puto animalito ahí Tal vez un animal es caba exterso O tiene pasados oscuros y profundos Y por eso estaban dentro Pero claro, todo este desmadre solo era por un propósito ¡Uno solo! Hacer que todo se viera... Cool y fresco, nene Por eso en los pasados trágicos paró un pinche monstruo y una equisna valeverga ¿Y saben cómo se le llama eso? ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? Creo que hasta pueden olerlo, carajo ¡Ayy! ¡Hasta lo pueden escuchar! En cuanto al gameplay Ok, puedes escoger entre 6 personajes distintos 7 si contamos al clásico Super Sonic con el verdadero final y la chingada Manejar a Sonic y a Tails no es muy diferente Aunque al final lo que más vas a hacer es darle con la palanquita para adelante un 80% del tiempo No es malo, es entretenido de ver Y en un par de niveles hay algo de reto No mucho y la mayoría de las veces es por culpa o de la cámara Que se pone medio cuchulenta a ratos O porque a la hora de dar vueltas frenas un poquín Y a veces eso medio descontrola y pues, 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 pues eso Haciendo mucho más interesante el jugar con Tails Que a que te ofrece detenerte más seguido Y probar diferentes rutas vuelando y eso Por cierto, lo de la cámara es más notorio contra los jefes Que en los escenarios normales En estos solo te molestan si quieres ir para atrás o explorar un poco Cosa que por suerte casi no ocurre Después está Amy Que es igual, nomás tienes un martillito y te persigue un robot gigante violador Esa fue mi idea, compadre Ya con los otros tres personajes sí es diferente la cosa Así que lo resumiré así Knuckles frustrante Sí, al inicio es medio entretenido Pero al avanzar se vuelve puta frustrante como la verga Por suerte soy paciente Así que en realidad no me dolieron tanto Como a otras personas que he visto reseñar el juego Pero sí, sí me llegó a frustrar su cagada de juntar esmeralditas El robocito este, como se llame Es un shooter algo lentoide Lo cual podría sonar muy aburrido Y en realidad no lo es tanto Solo que es dentro de los mismos niveles que los demás Y pues a veces es medio raro Por suerte su parte es tan corta que hasta la terminarás olvidando Después está Big The Cat ¡Ey no! A mí en realidad no me molesta tanto De hecho lo encuentro como una especie de descanso en los otros modos de juego ¡Es más! Disfruté más su parte que la del puto Knuckles Aún así comprendo que la gran mayoría odie esto Pero quitando a un lado un par de fallitas no está tan mal ¡Tiene shit days! Así que al final mis mayores problemas son con la historia y con la presentación La cual es seca Pero en cuanto a todo lo demás Es hasta eso un juego de sentón Aunque tiene muchas fallas Que por más que se tapen los ojitos y digan ¡Ay no! ¡Pikaboo! Son muy notorias Glitches, cámara molesta Pero pues el juego puede disfrutarse Sí, aguanta Y hasta viene con juegos de Game Gear y la versión de GameCube ¡Que son mejores que el juego principal! Y la música La música es buenísima, mijos Aunque al igual que los escenarios y la tonalidad del juego en general No concuerda con la tonalidad que quiere dar la historia Menos por el tema de Crush 40 Que no voy a poner ¡Ey! 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 ¿A dónde vas la asquerosa? ¿Que yo qué? ¿Que yo no iba a ningún...? ¡Calla! ¡Calla! ¡Sigue! ¡Chinga! ¡Toma! Sonic Adventure 2 Lanzado en 2001 para la fallecida Dreamcast Que después tendría un port para la GameCube y después llovería en todos pinches lados Desarriado esta vez por Sonic Team de... Lo cual posiblemente explique muchas de las cosas en la historia ¿Vas a decir que es mala? Este es fácilmente no uno ¡No! El juego más popular del personaje Y además la gente le llega a poner hasta mermelada con granola en las bolas Al pinche juego para la mermelada con tantas ganas Que llegan a decir que es uno de los mejores juegos de la historia ¿Vas a decir que no? No, no lo es ¡Pagano! ¡Te voy a acusar con Yuji Naka! El mayor atractivo del juego es que tiene dos historias Los buenos y los malos Aunque en realidad los malos no son tan malos Así que son los malos que quieren ser buenos o algo así ¿Recuerdan de todo lo que me quejé de la historia del juego anterior? Bien ¡Póngale esteroid y súbele todo al triple! Sobre todo del lado de los malos No, 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 no ¡Del lado de este imbécil! ¡Oh no! ¡Mi triste pasado! ¡De la mierda! Y no, yo quería acostarme con esa niña Y probar que la Zofilia es buena Y... Tendré que vivir toda mi vida amargado con el mundo Pero seré cool ¡Muy cool! Y del lado de los buenos es... Una historia tonta y sumamente desabrida ¡Como tu vida! Sonic mata a soldados al inicio y luego corre Tails está ahí porque pues... ¡Nakles quiere follarse! La rata con alas y tetas Eso, eso, eso es lo que Sega piensa que ven La Zofilia, la Zofilia siempre va a vender ¡Púntelo todos! ¿Cómo es la vagina de un murciélago? ¡Cuatro penes! ¡Les recuerdo! ¡Cuatro penes! ¡Eso te quieres tragar, puta! ¡Eso te quieres tragar! Y volviendo a la historia que pues... Ahí está... ¡Ah! ¡Y Amy! Nomás está ahí Es una historia estúpida que muchas veces pierde sentido ¡Pero no! ¡A los niños malotes les gusta porque su puta erizo negro! Ya si hablamos del gameplay Acepten, no solo se acuerdan del nivel introductorio, su puta cancioncita Es más ¡Hace cantar! Dile que se canta, me voy a la verga ¡No, rana! ¡Nakas, se está volviendo mi mejor cliente! ¡No! El primer nivel está bien chingón Es frenético y todo Y se maneja muy bien Pero entonces llegas contra el primer jefe Y quieres romper el control porque se vuelve una mierda La cámara es terrible Y se grichea hasta porque grite Mejor juguemos al solito Ese es un buen juego No coles tiene cuatro peles No quiero imaginarme abroglidiando con eso ¡Qué asco! No coles tiene cuatro peles Las fantasías furry me dan mucho asco ¡Qué asco! ¡No mamela! ¡Apesta! ¡Oh yeah! El control de Sonic se mejoró Ahora solo aprietas hacia adelante y te quedas sentado Pero no coles está peor Hay veces que ya ni sabes qué hacer Y no me hagan hablar de Tails Es dentro y complicado a la vez A veces lo suben a un carrito Y bala de verga No mames No coles tiene Y con los malitos es lo mismo pero en negro La música es incluso mejor que en el juego anterior También la presentación De hecho aquí los niveles van mucho más acorde a la historia que se intenta contar Pero de todo lo demás Hay demasiadas fallas Muchas Y la verdad no entiendo por qué la gente no las notaba en su tiempo Pero pues a pesar de todo Sí Disfrute el juego Es más Ambos juegos de adventure En lo personal más el primero que el segundo El segundo llegaba a ser molesto a ratos Si lo aguantaban a por los mugrosos Chao Es más Verga También el primero Carajo Fácil pasé muchísimo más tiempo con estas monadas que en el juego principal Y es que Solo son como tamagotchis Pero más tiernos y azules Si hablamos solo de la historia Sonic Adventure se lleva un me Y Sonic Adventure 2 una mala Ya si hablamos del gameplay Adventure 1 para pasar el rato Y Adventure 2 1 ok En general ambos son solo para pasar el rato Ojalá te mueras Acéptenlo niños son juegos medio decentes y la franquicia ha visto cosas peores pero están muy lejos de ser una maravilla Al igual que Ocarina of Time y Final Fantasy 7 este par solo resaltaban por la novedad de llevar a la franquicia en 3D Y verga la historia no tiene nada que aplaudirse en ninguno de los dos juegos Y oiga señor Naco o como se llame por qué chinga Puta madre se murió Lo mataste Granito Gracias Me has liberado de mi sufrimiento Pero estos juegos ni siquiera son tan malos No entendí Yo quería que me hicieras una grafía y contaras al mundo que yo me salí de cega en 2005 para irme a hacer juegos de kiwis Y que no tuve nada que ver con esa mierda del 2006 Pero tú me diste los juegos Estaba maya drogado Adiós Ah bueno ¿Qué haces con esa cosa? Oye rana Me metí al internet y descubrí que los de kiwis en realidad tienen un solo pene Con cuatro grandes Creo que es igual de asqueroso ¡Suscríbete al canal!